¿Qué es el programa de Vuelta al Barrio? Los valores morales, éticos de la sociedad dominicana a los jóvenes y poniéndole de ejemplo figuras que salieron del barrio y se han hecho estrellas nacionales e internacionales, comenzando por los deportistas. Esa jornada se llevó a cabo en el local del Club Gregorio Urbano Gilbert, en el barrio Libertad de la ciudad de Santiago, con la presencia del ministro de Interior, el ministro de Salud Pública que es de Santiago, el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, la gobernadora Rosa Santos, la autoridad de la Iglesia Católica en Santiago, el obispo Bretón, y también otras autoridades civiles y militares. Pero quizá la parte más importante de esto fue la presencia de la estrella del deporte como David Ortiz, que lo ven ustedes ahí con una camisa de medio luto, chilote llena, la hormiga atómica de Santiago, ahí lo ve, lo ve, lo ve, Luis Polonia, chilote llena, Tony Peña, en fin, estrella del balonceto, como Luis Felipe López, que es el presidente del club Gregorio Urbano Gilbert, el grillo BAE, un símbolo del vaquebol. Pero otras personas que se han descollado en su respectiva carrera y que salieron del barrio y fueron allí a dar su testimonio orientando a los jóvenes a que sigan el paradigma de esas personas y no el paradigma del matatán del colmado, que vive bebiendo romo y bregando con droga. Cambiar esas rutinas en las que están cayendo algunos sectores. Sí, yo creo que es una gran iniciativa llevar ejemplos de éxito en diferentes niveles, especialmente en el deporte, como vemos ahí. Yo soy admirador de varios de los que usted mencionó. Yo soy admirador del grillo Vargas, para mí uno de los mejores baloncelistas que ha tenido la República Dominicana. Ni hablar de David Ortiz, que es alumno de la fama. Luis Polonia, que era un jugador pimentoso. Posiblemente por ahí andaba Miguel Diloné también, que era otro jugador. Sí, 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 no lo mencioné, pero estaba. La verdad que Miguel Diloné y Luis Polonia, yo, aunque eso dice éxito, me encantaba verlos jugar. Y son jugadores, que son ejemplos de la República Dominicana. No obstante, don Freddy, yo tengo que decir que Interior y Policía, aparte de esa gran iniciativa, debe de profundizar con diagnósticos de qué es lo que está pasando en los barrios. Un diagnóstico nacional, pero cada barrio, cada sector, cada provincia tiene sus peculiaridades. Y posiblemente los problemas que están creando y promocionando la delincuencia son diferentes, son diversos y son particulares de cada sector. Y yo diría que se necesita hacer un estudio general y sectorial para aplicar una política integral que logre que los jóvenes se empiecen a alejar de los malos vicios, de las malas acciones, de las malas acciones, de la delincuencia, de la drogadicción, de la holgazonería, de todo lo que provoca que el joven termine por malos caminos, por malos pasos. Porque la verdad es que si seguimos por ese derrotero con nuestra juventud, nos espera un futuro difícil. Porque definitivamente lo que hagamos ahora con la juventud es lo que vamos a entender en el futuro. Si uno no tiene, uno crea un ciudadano de bien, una mano de obra de calidad, un ciudadano consciente, con valores, con ética, con amor a su patria, definitivamente no hay futuro para el país. Así es. Bueno, pues, esa fue la culminación de la primera parte del programa de Vuelta al Barrio, que ya se instaló en La Romana, aquí en el Gran Santo Domingo, en Boca Chica y en el Club Mauricio Báez, y ahora en Santiago, en el Club Gregorio Urbano Llibes. Me sentí muy bien compartir con esa gente de Santiago, la mayoría. Ahí está el nombre de la culebra, ahí. Sí, la mayoría conocido, pero una buena parte de gente también buena, que uno no la conocía, pero tenía referencia de ellos. Y qué bueno saber que este programa se ha ido diseminando por todo el país. Hablando con el ministro de Interior, nos decía que esa es la primera parte del programa que ellos ahora se detienen y comienzan a hacer, a partir de las vacaciones del año escolar que termina, van a hacer una especie de campamentos para los jóvenes de los diferentes barrios, que van a ser seleccionados por la dirección de las escuelas, los colegios, conjuntamente con la Iglesia Católica, sacan lo mejor, de mejores notas, de mejores conductas, para participar en campamentos auspiciados por el Ministerio de Interior de Policía. Mira, Don Freddy, eso está muy bien, pero, pero, como diría, como Dios Jesucristo, yo vine a rescatar a los pecadores. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene que haber un premio, y qué bueno que sea así, para el que lo hace bien. Pero lo importante es, para mí, es buscar algún programa que vaya a rescatar al joven que tiene problemas y que todavía hay tiempo para encauzarlo por el buen camino. Buscar la manera de que ese muchacho que, por alguna u otra razón, está consumiendo droga, consume alcohol, no está estudiando, no trabaja, es violento. Buscar ese perfil para ver cómo se puede lograr, a través de un programa bien amplio, bien interesante, bien integral, que ese muchacho vuelva al camino del bien. Yo creo que eso es lo importante. Creo que eso es lo que es hacer patria. Así es. Bueno, pues, mire, pasando de un tema, para darle continuidad al mismo tema, pero en otra dimensión. El periódico Litín Diario, en su edición de hoy, trae como información principal una que da cuenta de que se está experimentando un rebrote de las pandillas en los barrios de los sectores populares de Santo Domingo. Alguna gente dice que eso se está dando en todo el país, a mí no me conta. Yo sí sé que aquí, en el gran Santo Domingo, se está dando eso por los reportes que nosotros hemos venido comentando, del sector Los Tres Brazos. En Capotillo, en Simón Bolívar, Los Tres Brazos, Los Alcarrisos. Los Alcarrisos y La Guayiga. Entonces, el Litín Diario dice que es preocupante ver cómo se ha ido proliferando ese accionar de las bandas armadas. Y yo no quisiera pensar que no estamos pareciendo a Haití. Pero lo que pasó en Los Tres Brazos la semana pasada y antepasada, de que hubo suspender las clases en las escuelas, porque los directores de los planteles consideraban que no había ambiente para que los niños estuvieran en la escuela por lo frecuente tiroteo y la muerte que se producen alrededor del plantel. ¿Usted sabe lo que es eso? Y lo mismo en La Guayiga, donde en una semana 11 muertes de bandas armadas que se pelean por un punto de droga. Entonces, la preocupación del Litín es válida y eso también tiene que verlo el Ministro de Interior, el Jefe de Policía y todas las instituciones que tienen que ver con el buen accionar de la sociedad dominical. Les repito, a mí me gustó mucho el acto de ayer en Santiago, pero pienso que adolece de cosas fundamentales. Por ejemplo, me alegró ver al Presidente del Senado, Eduardo Estrella, que es de Santiago y estuvo allí. A Daniel Rivera, el Ministro de Salud Pública de Santiago y es de allí. Pero a mí en ese acto me había gustado ver el Ministro de Deporte, el Ministro de Educación, el de Cultura, ese tipo de gente que tiene que estar presente, ese tipo de instituciones que tienen que estar presentes en el barrio. Incluso, don Freddy, le digo que debía estar el Ministro de Trabajo. Sí, 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 sí. Debe estar el director de Infotep, el director de Litra. Porque es, yo le reitero, mire, don Freddy, yo estoy seguro que entre esos muchachos que hay, que son delincuentes, todo eso que pertenecen a esa banda, a varios les gusta el deporte o a algunos les gusta el arte o a otros les gusta la música o a otros les gusta diferentes tipos de deporte, diferentes tipos de arte. A uno les gusta dibujar, a otros les gusta la artesanía. Hay algunos que puede ser un técnico, que les gusta la reportería, qué sé yo. Hay otros que les gusta la tecnología, casi a todos los muchachos les gusta la tecnología. Lo que pasa es que no les dan la oportunidad de que desarrolle su potencial. No van al barrio, son gente pobre, no les dan la oportunidad. Entonces, toda esa presión, toda esa frustración que tiene Interna, la deja salir con violencia o con algún tipo de manifestación de delincuencia. Entonces, tienen que ir, todas las instituciones, tienen que ir al barrio y de manera no mancomunada, junto al Ministerio de Interior y Policía, establecer un conjunto de actividades que integren a todos esos muchachos. Y usted verá, mire, el que le gusta el deporte, el viejo que le gusta el deporte, difícilmente, y usted involucra bien en su deporte y lo mete en competencia, difícilmente piensa en malos vicios. Porque el amor a la competencia y a ganar el partido y a prepararse, cada vez que acaba un juego de una práctica de cualquier deporte, el muchacho no quiere acotarse por su casa porque está cansado. Y le crea una serie de valores, disciplina, entre otros valores intrínsecos que necesita la gente para poder luego ser persona de bien, que está en ese tipo de cosas, el deporte, las artes, etcétera, etcétera. La educación, el estudio. Así es. Mire, una nota buena que sobresale hoy en los medios impresos es la que dio el Banco Central la semana pasada, que todavía repercute, de que la inflación en República Dominicana se desaceleró durante el mes de mayo y llegó a su rango meta. 4.43% récord que no se presentaba desde el abril del 2020. Entonces nosotros que habíamos tenido esa crujía de ver subir los rangos de la tasa monetaria. ¿La tasa? Durante un buen tiempo hemos recibido dos notas buenas, interesantes y alentadoras. La rebaja de la tasa de interés monetaria de 8.5 a 8 y la desaceleración de la inflación hasta llevarla al rango meta 4.43%. Bueno, el rango es de más o menos 1%. 4 más o menos 1%. Eso quiere decir que se pretende o la meta es que auxilie siempre entre un 3 y un 5%, y al 4.43% ya está por debajo del 5%. Sí, sí, sí. Y esa es una gran noticia. Eso ha sido la consecuencia de la política monetaria que ha implementado el Banco Central. Haciendo un poquito de historia, recordar que con la entrada del COVID-19, la tasa... La tasa de política monetaria adecuada es un 4%. Un 4%. Recuerden que desde el 2000, más o menos 2012, hasta el 2020, que fue un año de crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica, donde prácticamente la inflación estuvo por debajo del 4%. Siempre era 3%, 3.5, 4, 4 puntos y algo, no llegaba a 5. Del 2012 al 2020, la tasa... La inflación nunca llegó a 5. Entonces, la tasa de interés, la tasa de referencia del Banco Central era 4%. Eso quiere decir que esa es la tasa adecuada para que la economía dominicana, cuando está en equilibrio, está estable, es la adecuada para que la economía tenga un crecimiento económico por encima de su potencial, que es de 5%. El hecho de que se haya disminuido de 8.5 a 8% es un indicio tangible de que ya las cosas se empiezan a normalizar. Hay que estar claro que un 8% es el doble de la tasa de interés adecuada, que acabamos de mencionar, que es 4%. Si las cosas siguen como van, de seguro que en la próxima reunión de la Junta Monetaria habrá otra disminución de la tasa de interés que posiblemente pase de 8% a 7.75, 7.50. Y en la manera que la economía vaya reaccionando de manera positiva, entonces se irá desmontando esa tasa de interés. Y eso es importante, porque la tasa de interés, la tasa de referencia alta, lo que implica es que el costo del dinero es alto y en consecuencia eso obliga a que los préstamos sean más caros, eso obliga a que la producción de las empresas y los servicios sean más caros y eso disminuye el consumo y eso ralentiza la economía. Pero además a la gente que tiene un préstamo también se le pone más caro. Y bueno, en la manera en que vaya bajando la tasa de interés, entonces también irá bajando lo que se está pagando por los préstamos. Por ejemplo, aunque no sea una gran cantidad de dinero, es posible que en los próximos meses a todo el que tiene préstamo le baje algo. Y eso empieza a dinamizar la economía. Es necesario que ya el Banco Central empiece a estimular la economía con facilidad de crediticia. Por ejemplo, la semana pasada, además de anunciar una disminución de la tasa de interés de 8.5 a 8, también liberalizó 94 mil millones de pesos para inyectarlo a tasas de interés bajistas a sectores productivos, al sector de construcción, a los hogares, porque el sector de construcción ha sido uno de los sectores más castigados por la tasa de interés alta. Entonces, ojalá que la inflación siga cediendo para que entonces el Banco Central pueda seguir dando facilidad de crediticia y pueda disminuir la tasa de interés para que aún no le bajen los préstamos, para que las empresas se motiven a invertir, a coger prestado, a invertir, y para que el consumo aumente, que es la condición sino cual no para que haya crecimiento económico. Con el permiso suyo vamos a la pausa. Que así sea. Regresamos. Regresamos.